¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de VT Trends. Oigan, estamos el día de hoy de plácemes, porque esta es la primera cápsula de plácemes. O sea, contentos, felices. Plácemes como de placer. Estamos muy contentos porque esta es la primera cápsula que estamos grabando en 4K. O sea que si yo en este momento me encuerara, podrían ver en 4K incluso mi orifánfano. Pero no lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer. Este programa es clasificación A para toda la familia. Como en las series de antaño. Oigan, hablando de arrugas y de gente vieja, hoy vamos a hablar acerca de la reina Isabel. Segundo de silencio, en paz descanse. Dios la tenga, bueno, más bien el Dios lagarto la tenga en su santa gloria, ¿verdad? El Dios reptiliano. Sí, sí, sí. Dios la tenga en la santa gloria del mundo reptiliano. Seguramente regresó a su planeta. Pero todos supimos que se murió la reina. Todos supimos que hubo, pues creo que fueron dos semanas, ¿no? De cosas ahí entre que luto, que la paseaban. Y luego le dicen a la gente de NACOS porque hacen lo mismo en los pueblos nada más que con menos dinero, ¿no? Pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? En fin. Ah, claro. También le dijeron a NACO al secretario de las ciencias exteriores. Sí, así con el teléfono y vamos a tomarnos la foto. Aquí con la muerta. Sí, exacto. Exacto. El meme este del actor de Flash así en la tumba se hizo realidad con Marcelo Ebrard. Bueno, fíjense que la reina Isabel es noticia nuevamente porque se dio a conocer cuál fue la causa real de su muerte. Y en este programa les vamos a dar la exclusiva. ¿Querían polémica en este programa? Sí. Puede ser que en este momento la transmisión la acorte el servicio secreto británico o que aparezca en estos momentos James Bond y me dé un par de tiros. Exacto. Pero aquí en este programa les diremos cuál es la razón de la muerte de la reina Isabel II. De acuerdo con un documento filtrado, resulta que la causa de muerte de la reina Isabel fue... La vejez. ¡Ah! ¡Neta! ¿Para eso me quedé? ¡Neta, de verdad! ¿Para eso me quedaron sin cuatro veces? Exacto, para eso. ¡Neta! Y para eso se tardaron... ¿Cuándo la enterraron? ¿Hace, no sé, días de que salga esto? ¿Se tardaron tanto en descubrir que se va muerto de vejez? Sí. Sí. Es como si ahorita diéramos una nota así de... Acabamos de descubrir que... El agua moja. ¡Ah, no! ¡Manches! ¿Qué descubrimiento? Sí. Estudios científicos han comprobado que... El fuego quema. ¡Ah, no, ma! ¡Ah, no, ma! Bueno. Pues así las cosas. En fin. Por eso se les está cayendo la libre esterlina a pedazos. Por babas. Exacto, por pedazos de imbéciles. Bueno. Eso ha sido todo el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo sé, ya perdieron su tiempo. No era nada extraordinario. Pero nos encantó estar con ustedes. Hasta la próxima en esto que es... ¡Vamos! 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 Gracias.